¡Pero cómo están! Prácticamente estamos a días, días, horas de que ya empiece la celebración navideña ¡Ya huele a fiesta! ¡Fiesta! Y si está muy padre que tenemos preparado el pavo, las papas, el bacalao, los romeritos, el lomo, las papas, la ensalada de manzana Y la botana ¡Montá! Y por eso hoy vamos a preparar unas deliciosas botanas por aquello de la bebereco Pero antes de que se me dejen caer con los comentarios y de eso, ¿qué onda con tus botanas? No les voy a decir que estas botanas son las botanas ¡Oh, la suflada, la corrala! Realmente estas botanas son las botanas que yo siempre ofrezco en la casa cuando llegan invitados Y son botanas que siempre se acaban Así que a grandes rasgos son botanas sencillitas, familiares, facilitas Para antes de la cenita navideña, sin ninguna pretensión, completamente sencillas y caseras Estas botanas las vamos a hacer con queso crema No tiene que ser el queso de esta marca, puede ser cualquier otra marca Porque luego hasta piensan que yo trabajo para esta marca y no, no me pagan nada Pero bueno, ya que andamos centrados en los comerciales Oye, un saludo a la gente de Filadelfia Vamos a darle un aplauso a la gente de Filadelfia Porque mira, las recetas que mandan atrás son increíblemente bárbaras O sea, ve, mira, hojaldras de sembrinas Paso 1, prepara tus hojaldras Paso 2, agrega Filadelfia Paso 3, disfruta tu deliciosa sabor No te pases, ve nomás, no te pases Pero qué buena receta, qué buena receta Aquí viene una receta de cómo hacer fruitcake navideño Paso 1, prepare su fruitcake Paso 2, agregue Filadelfia Paso 3, disfrute su sabor Hola, soy Marisol Pink Hoy les voy a enseñar a hacer pato a la naranja con su delicioso queso crema Filadelfia Paso 1, haga su pato a la naranja Paso 2, agreguele el delicioso sabor de queso Filadelfia Paso 3, disfrute el delicioso sabor de nuestro pato a la naranja Filadelfia Un aplauso para las recetas Filadelfia ¡Sí, señor! Pero como les iba diciendo, vamos a hacer 4 diferentes recetas utilizando queso crema La marca que sea El rollo Para hacer nuestro rollo vamos a necesitar 2 bolsas Y con unas tijeras vamos a abrir la bolsa por un costado Y luego la abrimos por la parte de abajo Realmente no importa de qué lado se abra Solamente le vamos a hacer 2 cortes Lo único que queremos es que la bolsa pues esté extendida O sea, queremos un plástico extendido Y vamos a hacer lo mismo con la otra bolsa La vamos a abrir de un lado y del otro para extenderla Para tener 2 plásticos Ya tenemos nuestras 2 bolsas abiertas O sea, aquí ya tenemos nuestros 2 plásticos Entonces, vamos a tomar nuestro queso crema Ah, pero eso sí No olviden guardar la receta porque nos puede servir mucho Y el chiste es que vamos a poner el queso en el centro del plástico Ahí está en el mero centro del plástico Luego lo vamos a tapar con la bolsa que tiene por encima Y ya sea con el palote Es más, yo hay veces que esto lo echo con las manos Porque es así como que muy fácil, así lo aplastas El chiste es que vamos a extender el queso ¿Cuánto lo van a estirar? La verdad no importa cuánto lo estiren No se van a equivocar con este queso Pues miren, yo así como que me cabe en las 2 manos Y de grosor pues queda como una tortilla O sea, realmente no importa, no va a pasar nada Y bueno, la estrella de la noche de esta botana Son estas cositas que venden en los supermercados Son patés Este por ejemplo es de jamón endiablado Este es de jamón picante Y este que es el jamón ahumado Que este en especial no pica nada Por si lo van a dar para los niños A mí el que más me gusta es el de jamón endiablado Son patés Si ustedes a lo mejor son fans de un paté como de pato O algo así más, algo así como que más gourmet Pues también lo pueden utilizar La idea es utilizar paté Y si ustedes no han probado el paté O a lo mejor y no les gusta Esta forma hace que el paté quede delicioso Sabe muy rico En mi familia se lo acaban niños, adultos Todo el mundo se lo acaba Pues nada más es cosa de cortar la puntita Entonces le vamos a quitar la envoltura Y el paté se ve como una salchicha Nada más que es algo así como Es una especie como de pasta Mira es una pasta que se embarra Para que tengan cuidado Aquí va a haber de dos opciones Este paté lo podemos untar Puede quedar todo untado O a mí que siempre lo hago de esta manera Yo el paté lo corto a la mitad Y esta es la manera como que se disfruta más el paté Y esta mitad es la que vamos a poner aquí Entonces vamos a quitar la bolsa Y vamos a poner la mitad del paté Entonces como aquí le falta Pues esta otra mitad se la ponemos Y ahora vamos a hacer la cosa más fácil Porque con la bolsa Con la misma bolsa Vamos a envolver Este paté Así lo pegamos Y luego lo envolvemos también de este lado Esto es algo súper fácil de hacer Vea aquí queda como hot dog Entonces aquí la idea es formar como un queso largo Entonces a mí me gusta con la misma bolsa Darle la formita y cerrarlo lo más que se pueda Para que quede una forma larga Y con la misma bolsa Lo bonito de esto es que lo puedes moldear a tu gusto Vea así como para cerrarle esto El chiste es que nos va a quedar una figura larga Y para el toque final vamos a utilizar ajonjoli Pueden utilizar ajonjoli o pueden utilizar nuez Sabe más rico con ajonjoli Pero tengan mucho cuidado Porque mira este es el ajonjoli Así viene en la bolsita Es esta semillita que se ve por aquí En algunos lugares el ajonjoli ya lo venden tostado Pero este pues no está tostado Se van a dar cuenta porque tiene un color así como que pálido Entonces en un sartén sin absolutamente nada Nada más que el sartén de preferencia tenga teclón Ponemos el ajonjoli y ya Ya después de dos minutitos nada más El ajonjoli ya se está empezando a tostar Pero este ajonjoli se les puede quemar muy rápido Entonces hay que estar aquí No se vayan a ir a ningún lado porque se les quema rápido Lo peor que puede pasar es que esto se les queme y se les ponga negro Si se les quema y se les pone negro No lo tiren porque también sirve Esto también lo utilizan para la comida japonesa El ajonjoli quemado también se utiliza Pero pues sabe un poquito más amargo Entonces mira, a mí ya se me está empezando a retostar Y se van a dar cuenta que ya está porque empieza a brincar Mira, y se empieza a hacer negrito Ya lo voy a sacar, si no, sí se me va a quemar Y muy importante, no lo dejen en el sartén Porque si lo dejan en el sartén, aunque ya lo hayan sacado de la estufa También se les quema Yo rápido lo voy a poner aquí En cualquier plato aparte para que ya Para que se enfríe Y ya con el ajonjolito hostadito Y ya se enfrió o se entibió Lo vamos a poner en una bandeja Y solamente es cosa de tomar nuestro queso Aquí nos vamos a manchar tantito las manos Y así como está nuestro queso Lo vamos a empanizar Pero lo vamos a empanizar con el ajonjoli Y entonces imagínate que este queso va a quedar como empanizado Con este ajonjoli Que está tostadito Así que truena No, va a quedar una cosa deliciosa Y ya que tenemos el queso bien empanizadito Aquí se va a hacer con las manos Como para que se pueda sacudir un poquito Y así como está Nos lo vamos a llevar al plato Y nuestro rollo ya es Y todo el chiste con este rollo Es que los invitados a la hora de que le parten así al queso Por adentro se ve Pues este es el rollo Pero además la mezcla del queso crema con el paté Es muy rica Porque como que el paté solito No Pero ya mezclado con esto es riquísima Ve que bonito se ve el rollito Es súper sencillo Y entre traguito y traguito Así como para que no se vaya subiendo el tono del alcohol Mira así Con el ajonjoli Son esas botanas Que te abren el apetito Y te las comes si quieres comer y comer y comer más Y ese saborcito del paté Combinado con el tronito tostadito de la ajonjoli Delicioso Y ve nada más esta belleza Esto también se ve muy bonito Sencillo Pero bonito El sangriento Para nuestro sangriento Vamos a necesitar mermelada de zarzamora Si a lo mejor lo quieren hacer con mermelada de fresa Pues creo que sí queda Pero la zarzamora es especial para este queso Porque es ácida Necesitamos unas mermeladas ácidas Ácido Y también vamos a utilizar chiles chipotle Esto va a ser un poquito al gusto Todo el chiste con el sangriento Es que vamos a meter en el vaso de nuestra licuadora La mermelada de zarzamora Y aquí va a depender pues Qué tanto les gusta el chile Si no les gusta mucho Si no son muy chileros Pues le echarán a lo mejor y un chilito O ya si les gusta mucho el chile Pues le ponen dos chilitos Ahí va a ser como que al gusto el chile Todo el chiste es que tiene que haber un equilibrio Entre la mermelada y el chile O sea casi casi es como que 50 y 50% Y así nada más lo cerramos Cerramos la licuadora Tapamos la licuadora Y lo ponemos a licuar La abrimos y se va a ver algo más o menos así Se va así como sangre Como coágulos de sangre Y con esta mermelada picosa Vamos a bañar Nuestro queso Y así nos va a quedar nuestro queso Bañado en esta mermelada picosa Si no les gusta esta idea De este lado en esta mitad Les voy a poner otra botana Otra salsa Imagínate que en la fiesta Te vas a comer este queso Porque es así como que el queso El quesito así cremosito Con esta mermelada picante Porque además así picosita Riquísima A este por eso le digo el sangriento Porque vean si parecen como coágulos de sangre El queso se combina Con el chile y con la zarzamora Entonces es como que un sabor agridulce Que es picocito Pero al mismo tiempo es dulcecito Y es rico Y además el queso como que viene A equilibrar las dos partes Delicioso Hawái 5-0 El Hawái 5-0 se hace con piña Aquí tenemos media taza de piña En almíbar El Hawái 5-0 es la misma versión Que el sangriento Nada más que con piña Entonces si no tienen piñas en almíbar Y lo quieren hacer con mermelada de piña También se puede hacer Ponemos en la licuadora Las piñas en almíbar Los chiles chipotle Y yo le voy a poner hasta el colbito Y la única diferencia con el sangriento Es que a este le vamos a poner Una pizquita de sal Pero o sea por ejemplo Esto es lo más chiquito Poquita No tanta así No toda la pizquita Porque si no se va a salar Así Igual que con el otro Lo vamos a poner En la licuadora Y a licuars Nada más que este El tiempo de licuarlo Va a ser un poquito menos No hay que licuarlo tanto Para que quede así como que la piña En trocitos Y entonces aquí tienen las dos opciones El sangriento O el Hawái 5-0 Pero el paso es casi el mismo Y este queso ya está Nada más que las galletas Hay que ponerlas aparte Para que no se remojen de la salsa Y entonces imagínate así Esto es así como una pizza hawaiana El chiquito es que le untes esto por acá Así El Hawái 5-0 Es como que entre Entre tacos al pastor Y pizza Está delicioso Un sabor La piña Y el chile chipotle Hace que el chile chipotle Sea aquí como que Como que el protagonista Dulce Como que lo dulce Es el chipotle Y la piña Es lo ácido Mientras todo revuelto Con el quesito crema Se llevan increíble Está delicioso Nada más que esto sí pica un poquito más Como que no sabe tan tan dulce Es un poco más como para Para gusto aventurero Pero está muy bien Muy bueno Como que siento que está ideal Para los que están tomando tequila Así como Como de Garganta fuerte Y por último El Capitán Mostaza Para hacer el Capitán Mostaza Vamos a tomar el queso crema Nada más que el queso crema en especial Tiene que estar un poquito aguadito Más aguadito de lo normal Y entonces vamos a hacer algo bien extraño Vamos a tomar una cucharada Esto es más o menos a ojo de buen cubero Pero una cucharada De mostaza Puede ser mostaza de Dijon O mostaza De la que ustedes tengan No importa Y si no les gusta la mostaza Este queso no sabe Tanto a mostaza No sobresalta la mostaza Ahí está Y luego le voy a poner Esta es una cucharada O sea es una tablespoon Le voy a poner media Pero yo creo que me voy a llevar más Media Media tablespoon De salsa Maggi Puedes creerlo Está como que muy raro esto Ahí está Y ahora lo vamos a revolver Este Capitán Mostaza Lo que tiene Es que la gente Se lo acaba Y todo me dice Es que está bien rico Pero nadie sabe que tiene Porque la combinación En el queso Sobre todo Es como que muy Extraña Yo por ejemplo Así como lo veo Está predominando el amarillo Entonces le voy a poner Nada más un poquito más así Dos salpicadas de jugo Tiene que ser jugo Maggi Si le echan salsa de soya No sé que tal sepa Me imagino que bien Pero si pueden El jugo Maggi mejor Ahorita por ejemplo Lo pueden probar Vamos a probarlo Para ver que le falta Como obviamente Que nada más tiene dos ingredientes Si ustedes sienten Que tiene demasiado sabor A mostaza Le ponen más jugo Maggi Si tiene demasiado sabor A jugo Maggi Le ponen mostaza Pero el chiste Es irse poquito a poquito Yo con esto Ya Bueno pues ya Ya nos quedó revuelto El queso mezcladito Se va a ver algo Más o menos así Entonces así como está Nos lo vamos a llevar Al refri Solo queremos Que esto vuelva A tomar un poco De solidez Porque esto está Como que muy aguado Entonces vamos a regresarlo Al refri Para que se haga Un poquito más durito Y nada más En lo que se nos enfría El queso Por aquí tenemos nueces Estos son como 50 gramos No es mucho Pero si se les hace Como que caro Ponerle nuez al queso Le pueden poner a jonjoli O sea el chiste Es que le pongan Una nuez Y entonces Pues nada más Vamos a triturar Nuestras nueces Vamos a picarlas Y la nuez picada Se va a ver Más o menos así Y ya después De un ratito Pues el queso Se sigue viendo Exactamente igual Nada más Que el queso Ya está frío Está como que más sólido Entonces Pues nada más Vamos a tomar El queso Y esto va a ser Un poco parecido Al queso Que tenía a jonjoli O sea como que Lo vamos a empanizar Pero al mismo tiempo Que lo vamos a empanizar Le vamos a ir dando forma Y entonces Como ahora si ya está Empanizado con la nuez Ya le podemos empezar A dar forma Y aquí pues la forma Puede ser la que sea Puede ser así como De rollito Puede quedarse así Como de bolita Pero ya con la nuez Es como que más fácil Agarrarlo Y ve Así súper fácil Ya Ya tenemos nuestro queso Nuestro capitán Mostaza Ya nada más Lo vamos a pasar A su platito Y ya está Papirrin Ya está el queso Y entonces Igual pues nada más Es cosa de agarrarlo Y untarlo Ve nada más Que color Así es como que Muy untable Así muy rico Este igual Es la fascinación De mis invitados Es muy sencillo Muy tonto de hacer Pero les fascina Algo Completamente diferente Un queso Que tiene un sabor Es un queso Sazonado Pero cuando la gente Lo come Dice Uy está delicioso Pero no tengo idea De qué tiene Es el sabor Como un queso crema Sazonado Pero la nuez Esos trocitos de nuez Que van así combinándose Con lo suavecito Del queso Es lo que lo hace Así tan Es un queso Muy especial Y además Como que a la vista También es súper Súper agradable Así hay quesito Con nuez Como que muy Muy francés Como muy francés Pero a la vez Muy sencillo Este le queda Muy bien A las personas Que van a tomar Brandy Como que para su Brandy Y su nuececita Está delicioso Cuatro sabores Completamente diferentes Pero cuatro sabores Estupendos Y excelentes botanas Como para abrir El apetito Como para no tomar El alcohol Así solito Como para tener algo La panza Ideal Perfecto Pero ahora sí Ha llegado La hora esperada La hora untada La hora ensamblada La hora bota Nada Ha llegado La hora de los Saludations De La Y el primer Saludation Del amor Es para Vega Alex B1 Que me imagino Que es Alex Vega Que es su Cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Un saludo muy fuerte También para Diego Emiliano Que me mandó Un chistorrín Y más o menos Como que nivel De inglés Manejas No, pues alto Sí, sí Mi nivel de inglés Es bien alto Lo que sé Cada quien, ¿no? A ver ¿Me puedes traducir Amarillo Al inglés? No, pues está re fácil Amarillo en inglés Yellow 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 Amarillo Yellow No, sí Amarillo Yellow Muy bien Pero ahora lo vas a usar En una frase No, si no una frase Sería algo así como En una frase, ¿verdad? Sería así como Así, así la frase Yo diría Señorita Deme un vaso Con Yellow Por favor Un saludo muy fuerte También para Carlos Filovello Él así Quería un saludo Sí, nomás Mándame un saludo Te mando un saludo Y finalmente Un saludo Para Paula Vargas Que me mandó Un chistorrín Yo te quiero mucho Sí, te quiero mucho No, pues yo también ¿Sabes qué? Que a partir de hoy Tú y yo Vamos a tener Una amistad De patos ¿De patos? ¿Y cómo es eso? Pues pato Da la vida Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y botanosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más